Hola, bienvenido. En este video les voy a mostrar como hacemos un talud de intersección, que se intersecte con otro talud. En verdad hacemos como un flujo, una metodología de trabajo o un flujo de trabajo que nos permite hacer esto que tenemos acá. Entonces, primero yo hago intersectar el corredor. Si vemos acá, yo no hice ningún corte, esto está hecho en una sola región. Solamente acá que cambie un poco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea de hacer este talud? Un talud, yo lo llamo talud multiobjetivo. ¿Por qué? Porque yo le voy a asignar objetivos en forma de prioridades. Por ejemplo, este talud primero priorice buscar este talud de esta vía, priorice buscar este y por último busque lo que es el terreno natural. Por eso tiene dos superficies objetivos de diseño y una topografía natural o topografía original. Por ejemplo, acá les muestro la solución. Acá está un poco, está solucionado un poco, ¿no? Pero es porque yo acá en este caso yo nada más usé como un parámetro la frecuencia con que hice las secciones, me dejan este error, pero la idea es que quede así, ¿no? Por ejemplo, de este otro lado tenemos el caso pero sin algún solucionado. Entonces, tenemos esto acá. ¿Qué es lo que queremos? Las dos superficies se nos intersectan. Sí, sobrepasan una sobre otra. Esto suele pasar cuando se hacen este tipo de obra de los intercambiadores. Entonces, hay muchas maneras de hacerlas, ¿sí? Pero esta para mí es la mejor y la más eficiente para hacer que quede con más calidad del trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo previamente tengo, por ejemplo, este rubro completo. Lo tengo. Tengo una superficie creada. La tengo oculta, pero hay una superficie. Entonces, ¿qué hago yo? Esta rama que tenemos acá, yo voy a hacer que corra, que se proyecte sobre esa superficie primero, y luego que se proyecte sobre el terreno. Entonces, yo voy a ingresar acá, al corredor, ¿sí? Voy a ingresar al corredor. Voy a buscar los parámetros objetivos. Entonces, ese lado es el daylight, a ver, no, es acá. En superficies, en parámetros de superficie, yo tengo el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces, yo voy a ir acá y voy a buscar lo que es el lado derecho. A ver. Bien, entonces, actualmente acá tengo este caso. Bien, perfecto. Progresiva, progresiva. Bien, aquí están las dos regiones. Entonces, tenemos que analizarlo en función de la primera región, que es esta. El lado derecho de la primera región, que es esta. Entonces, actualmente acá está todo proyectado sobre el terreno natural. Si dice acá, surface existen. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que buscar acá, en superficie de diseño 1, buscar esta topografía. Entonces, ¿qué va a hacer el programa? Primero, va a buscar esa topografía, proyectarse con esa topografía. Si no la encuentra, se va a pasar a la siguiente, que sería el terreno natural. Igual, tiene otra superficie de diseño 2. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le voy a dar a aceptar, pero es que no lo va a hacer completo acá. Voy a regenerar. Borramos acá. Y entonces, ¿qué nos ha hecho el programa? Aquí vemos que se ha cortado. ¿Pero por qué se ha cortado? Porque primero, si vemos acá, él ha buscado esa superficie, que es esta que tenemos acá, y luego va a buscar la otra. Pero como primero encontró esta superficie, se proyecta allí. Y más adelante, cuando uno encuentra ya, o acá en esta parte, cuando uno encuentra esa superficie, por ejemplo, que está acá, ¿qué hace? Se proyecta contra la topografía original. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el flujo de trabajo? Primero tenemos que quitar esto. Una vez creada, yo tengo que extraerle una línea característica. Por eso es que yo, el otro me da con ese error, un poco así como disparejo. ¿Pero por qué es? Porque yo tuve que haber hecho acá, este análisis, con unas frecuencias muy pequeñas, como cada 10 centímetros. Entonces, mientras más pequeña sea la frecuencia, mi línea característica va a ser mucho más precisa. Entonces, yo lo que hago es venir acá, y voy a extraer líneas características del corredor. Por ejemplo, en este caso no lo voy a extraer, pero saco una línea característica, como esta que tengo ya lista. Ya yo saqué esta línea. Entonces, esta línea que está acá en la parte externa, fue el resultado de la intersección contra este talud y contra el otro talud. Y me queda así, me queda así como está de este lado. No lo voy a hacer de este lado por cuestión de tiempo. Pero, ya de este lado tenemos terminado. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto? Una vez terminado, he hecho toda esa proyección. Yo lo que hago es sacar las líneas características. Y luego, ese mismo talud no lo voy a controlar por medio del talud, sino por medio de un offset. Que el offset, ¿cuál es? El offset es la línea. Y también se pudiera controlar por elevación, si yo quiero. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esto. Espero que les guste este su examen, que es muy útil. Y muchas gracias, y ahora empecemos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ya les mostré lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ya tenemos creado. Previamente ya creé lo que es. Ya le coloqué el nombre. Creé todos estos parámetros de entrada que vamos a usar. Y creé todos los parámetros objetivos que también vamos a usar. Entonces, primero, traemos un punto. Soltamos, ¿no? Ahora, voy a traer una decisión. Se llama, ¿sab.islayable? Esta ecuación ya la he usado varias veces, pero... Es igual a true. Bien. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que colocar siempre, no sé si lo he dicho en los videos anteriores, pero cuando se coloca esto al principio, nos evitamos a veces los errores. Cuando se ingresan, como su ensambla, se suele haber una lista como de errores que se muestran. Entonces, colocando esto al principio, podemos reducir eso, esa cantidad de errores que al final no tienen como mucha importancia, ¿no? Si no son como unos mensajes. Entonces, la parte, esta parte del... La parte verdadera sería si yo colocara acá la layout model, pero todavía no lo voy a hacer. Voy a poder hacer la parte de layout model, que es como se ven en el corredor. Entonces, ¿cómo empezamos esto? Voy a dibujar primero lo que es la parte... Vamos a ver... Menos 10 acá... No mucho. Tenemos... Vamos a ver menos 2... Menos 4... Vamos a poner menos 6. Bien, porque se ve escalonado. Entonces, primero, tenemos que colocar estos 3 parámetros objetivos en este orden. Son 3 parámetros objetivos de tipo superficie. Entonces, tenemos que colocar primero el target de diseño 1 arriba, el segundo abajo y el terreno existente en la parte de... En la última parte. Si se quisiera analizar muchos más superficies, se agregarían y se fuera colocando de la misma manera, de forma creciente. Entonces, voy a crear unos puntos auxiliares, que son los que me van a ayudar a hacer todo el análisis que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear una carpeta de esta. Y aquí le voy a poner Aussie Point. Perfecto. Entonces. Perfecto, Aussie Point. Ahora, este va a ser de tipo Slow to Surface, partiendo del P1. La pendiente Fill Slow. La pendiente Relleno. Negativo. Hacia el target número 1. No me parece. Vamos a ver qué pasó acá. Eso parece. Menos Fill the Flow. Fill the Flow. Ah, ya sé por qué. ¿Qué pasa? Ahora, aunque se muestre acá, estas superficies no están todavía válidas. ¿Qué pasa? Tengo que validarlas. Al validarlas, ¿qué hago? Tengo que darle clic acá. Y ya son válidas. Estas superficies ya existen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le quito acá, él desaparece. ¿Por qué? Porque no tiene con qué proyectarse. Aunque esté dibujado acá, salga acá que está la superficie. Pero aún no está siendo como un parámetro objetivo válido para buscar. Entonces, traemos otro punto más. ¿Sí? Y voy a activar esto también. Entonces, vengo acá. Bueno, a la P1 este, le voy a agregar su link, por supuesto. Voy a traer otro link más. Este va a ser Slow Surface. Partiendo del P1. La misma pendiente, que es Fill Slow. Hacia el superficie de diseño número 2. No, ¿qué hice acá? Me salte un paso. Sí, me salte un paso. Entonces, el AP2. Parte del punto P1. Slow Surface. Con la pendiente Fill Slow. Hacia el diseño 2. Acá agrego su link. Y vamos a agregar un tercer punto. Perfecto. Bien, 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 bien. Hacemos lo mismo. Slow Surface. P1. Hacia el terreno existente. La única diferencia que tiene es la superficie a la cual yo la estoy proyectando. Bien, entonces, agregamos su link. Ahora bien, voy a crear también un punto auxiliar. Todos estos puntos nada más se van a hacer válidos siempre y cuando estén por debajo del P1. Es decir, estén en relleno. Por ejemplo, yo la superficie de... De... La superficie existente, yo la voy a poner en forma de corte. Es decir, la parte de arriba automáticamente me desaparece el punto AP3. Sí, entonces. Y voy a crear un punto también auxiliar acá. Que lo vamos a usar más adelante. Y voy a crear todos los puntos auxiliar que vamos a usar. Entonces, venimos acá. Y en este caso usamos CUT Slow. La pendiente CUT Slow positivo. Hacia el terreno existente. La tenemos ahí. Perfecto. Ahora. Volvemos el... La superficie a menos 6. Muy bien. Ahí tenemos todos los puntos ya creados. Ahora. ¿Qué vamos a hacer acá? Bien. Traemos una decisión. La arreglamos que quede en el centro. Entonces. Acá la expresión que vamos a usar es... P1. Distancia. Tu surface. Distancia. Tu surface. A la superficie existente. Si es mayor. A cero. A ver. ¿Quedo bien? Sí. Entonces. La expresión típica que ya hemos usado aquí. Si la distancia del punto 1. A la superficie. Es mayor a cero. Si está por encima. De el terreno. Me va a hacer lo que es el. La parte verdadera va a ser. El relleno. Filt. Y la parte falsa va a ser. El corte. Bien. Ahora. Vamos a dibujar la parte verdadera. Entonces. ¿Qué pasa acá? En la parte verdadera. Vamos a hacer una serie de preguntas. Porque como queremos hacer. Es esta loop. Proyectado. Con multi objetivos. Entonces. En este caso va a ser solamente tener tres objetivos. Voy a ir a tener muchos más objetivos. Y las preguntas. Las decisiones que voy a crear. Se tienen que ir haciendo. De forma. En este orden. Para que ella vaya buscando. Primero la superficie que está. Arriba. Después la segunda. Y luego la tercera. Entonces. Yo digo acá. Yo voy a destildar. Terreno de existente. Y terreno de diseño 2. Bien. Algo ocurrió acá. Ah ya sé lo que ocurrió. Voy a borrar acá. Bien. Entonces. Yo traigo acá. Una decisión. Y si digo. Yo no me voy a escribir acá. AP1. Punto. Is valid. Entonces. Yo le pregunto acá. Si AP1 existe. Es decir. Si hay un. Si ese punto es válido. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Si AP1 es válido. Yo voy a dibujar. Un punto. Así que está acá. El P2. Entonces. Ese P2 va a partir del P1. El load to surface. No. Delta X surface. Perfecto. Eh. Si. Si. Entonces. ¿Cuál va a ser la pendiente que vamos a usar acá? Yo necesito replicar. Si. Necesito replicar. Esta misma línea. Pero yo no puedo usar. Por ejemplo. En este caso. Esta misma opción. Eh. Que usamos para crear el AP1. Pero ¿Por qué? Porque yo necesito. Crear. Este. Yo necesito crear. Un punto. ¿Verdad? Que necesito crear un punto que. Que pueda tener. Que yo pueda modificar. Tanto su. Que pueda tener parámetros objetivos. En. Desplazamiento. Y. En elevación. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Yo tomo un parámetro. Slow. Delta X. Del punto 1. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es a duplicar. La línea auxiliar 1. AP1. Slow. Slow. Si. Y. Hable 1. Punto. Punto. X. Length. Bien. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Ahí aparece el punto. Se ha hecho una réplica exacta. Del punto auxiliar 1. Si. Pero. Sin ser. El punto 1. Entonces. Sin. Sin anclarlo al punto 1. Ni nada. Ni como ya hemos hecho en otro video. Entonces. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo necesito ahora. Hacerle. Un target. Asignarle. Este parámetro objetivo que tenemos acá. Y un parámetro de elevación. Si a futuro. Si yo lo quiero cambiar. Entonces. Que también. Que ya. Ya le mostré que si lo usamos. Le voy a adherir un punto. Y ya tenemos acá. Un L1. Y un punto 2. Ahora bien. ¿Qué pasa? Cuando la superficie de diseño no existe. No la encontró. ¿Qué hacemos acá? Desaparece. Entonces. Cuando desaparece. Ahora el percibe. Me va a buscar. El siguiente punto. Que sería. El punto auxiliar 2. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Copy. Pego. Esta misma decisión. ¿Qué voy a hacer acá? Acá le voy a poner. Si AP2 es válido. No. Modifico el 2. Entonces. Y ahora acá. Puedo. Puedo. Puedo traer un punto. Este punto se va a llamar igual. P2. Como el de arriba. Entonces. Va a ser del tipo. Slow delta x. Vamos a hacer exactamente lo mismo. No lo veo. ¿Qué pasó acá? Ah ya. Para escuchar que es negativo. Entonces. Ahí está. Y agregamos. Perfecto. Entonces. Que quede claro. Se le asigna el parámetro objetivo. Porque ese punto. Yo por ejemplo. Hago acá. Después lo puedo modificar. Si. Entonces. Yo voy a. A ver acá. Como yo le quise acuesto. Ya. Entonces. Tengo que tildar. Y destildar. Cuando. Yo lo modifico manualmente. Pasa esto. Tildo y destildo. Bien. Volvió a la normalidad. Y nos queda por último. Que es. Cuando es el último. Pero entonces. ¿Qué pasa? El último. Yo no lo voy a analizar. Porque. Si. En este caso. Si no existe. Si. Lo tuve que analizado por acá. Si. Acá yo tuve que haber puesto acá también. Esta ecuación. AP. 3. Is valid. Entonces. Puse dos condiciones. ¿Qué pasa? Ya vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando superficie 3 existe. Cuando AP3 existe. Es porque se hace. Es que aquí estamos. Obligando. ¿Sí? Que ajudo. Tengo que asignarle. No. Acá no tengo que escribir esto. Control x. Tendría que escribirlo acá al principio. Bien. Acá al principio tengo que escribirlo. ¿Por qué? Así condiciono que. No. Realmente. Esto no lo tengo que escribir acá. Porque me va a generar un problema. Entonces. No. Eso para nada. Borrado. Entonces. Una vez creado este punto. Ahora. Nos queda el punto auxiliar 3. ¿Qué pasa? Cuando no son ninguno de los dos. Yo voy a tener. Va a tener que buscar solamente. El último punto que le queda. Que es el punto de la superficie. Entonces. 2, 2. Y el tercero sería. Este que tenemos acá. Al final. Vamos acá. Perfecto. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Tenemos delta x slow. Parte del p1. Este va a ser p2 igual. Este link va a ser 1. Por cierto. Yo quiero que sean todos iguales. Este va a ser link 1. Y entonces. Este punto. ¿Cuál va a ser? Yo voy a borrar. El superficie 2. Y buscamos otra. Ale. 3. Slow. Y. Ale. 3. X. Length. GTH. Perfecto. Muy bien. Creado. Ya tenemos toda la solución. De cuando se va a hacer. En. En relleno. Ahora. ¿Qué pasa con el core? Como estoy haciendo. Una. Una réplica. De un. Su ensamblaje. Que trae el cibit. Solamente yo le estoy agregando. Esta función. De los múltiples objetivos. Entonces. Ahora. Voy a escribir. Lo que es la parte falsa. Pero con. Un adicional. Si. Entonces. Bueno. Está bien. Ya. Ya todo el relleno. Lo tenemos listo. Ahora vamos. Ahora. Para la parte falsa. Si ponemos acá. 3. Ponemos acá. 1. Muy bien. Aquí me aparece AP4. Bien. Entonces. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a escribir una decisión. Que diga. Yo. No quiero que aparezca. La cuneta. Si. El canal. Quiero que aparezca el canal. Después de. De cierta altura. De corte. Por ejemplo. Si. Voy a escribir acá. Si. Ale. 4. Punto. Si. Ale. 4. Punto. J. Lange. ¿Qué te hace? Ale. 4. Ale. Los escribir mal acá. ah ya entonces Jalange es mayor a ver si es menor a menor o igual a conditional put por ejemplo entonces que me está diciendo esto si la altura, es decir en este caso sería la altura vertical que tiene esta línea no la he mencionado es menor o igual a la conditional put que es 1, es decir una altura de 1 metro me va a dibujar un lado verdadero que es un talud simple si el talud simple cual es el talud simple un talud simple es igual como este que decimos acá este también se va a llamar P2 va a ser del tipo slow surface parte del P1 pendiente de corte hacia el superficie agregamos un link link 1 eso un talud muy simple ahora si yo sobrepaso esa altura por ejemplo 1.10 2 algo aquí dice mal en la condición vamos a ver tiene que fallar en algún momento tiene que fallar no claro no porque lo estoy analizando con otra línea que no tiene nada que ver es con la línea 4 puse la línea link 3 entonces ponemos acá a aceptar y desaparece ahora si porque el análisis tenía que haberlo hecho era con la línea auxiliar 4 que es la que estamos haciendo no con otra línea que no tiene nada que ver entonces yo vengo acá pongo 1 y está ahí coloco 1.1 desaparece porque ya no cumple con esta condición entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando no cumple esta condición? bueno simple viene la parte falsa que no es más que el canal muy bien muy bien entonces empezamos a dibujar el canal que es slow delta x partiendo del hay un error acá perfecto partiendo del p1 va a ser aquí el corte menos el corte no si creo que es acá acá no mentira no es este ya tengo que usar estos parámetros el for it slow for it slow aquí creo que me equivoqué pero bueno entonces vamos acá menos el ancho ¿cuál va a ser? for it slow width y ahí tenemos el primer punto agregamos una línea este otro punto donde va a partir de él p3 bla 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 y bottom width bien perfecto ahora slow surface es decir back slow y ahí subiendo y el ancho y terminamos cerramos la figura con una proyección de talud de corte aquí sí tipo slow surface no slow surface está lleno en el punto p5 corte perfecto listo bueno ya que terminamos todo entonces bueno espero que les haya gustado esto aquí terminamos toda la figura ah no ya sé lo que me falta ahora necesitamos crear acá el croquis el dibujo que nos va a servir para hacer lo que nos represente nuestra un pequeño dibujo que nos represente la existencia de de su ensamblaje entonces ¿qué hacemos acá? lo pongo en layout model automáticamente esta edición empieza a funcionar de la parte verdadera y aquí ¿qué hago acá? traigo un punto perfecto traigo un punto del p1 slow delta x entonces aquí ponemos corte y un metro por ahí esto va a ser nada más un un croquis que lo que vamos a hacer p7 hacia p1 un ángulo de 30 grados y una distancia de 0.30 ¿cuánto me queda? ahí está lo que vamos a hacer es una flecha acá entonces traemos otro punto más ángulo de distancia partiendo de el p7 hacia el p1 un ángulo de 30 una separación de 0.30 y lo revertimos será menos 30 entonces si me lo revierto me da exactamente justo donde quería y aquí tenemos una flecha creada que nos va a representar lo que es el corte y hacemos acá otro dibujo más esto va a ser igual exactamente idéntico slow delta x partiendo del p1 1 perfecto ahora 30 no y terminamos esto y listo hemos terminado entonces espero que les haya gustado voy a estar continuando creando contenido de este mismo tema y bueno nos vemos en el próximo solamente me voy a quedar haciendo nada más lo que es los nombres pero eso lo voy a hacer en forma rápida y solamente para que lo veas pero bueno hasta aquí terminamos y gracias y nos vemos en el próximo un próximo chau Gracias. 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 Hemos llegado ya a la parte final del video donde te invito a revisar la descripción para que puedas conseguir el enlace de descarga de los archivos de este tutorial, como también información de las redes sociales y un correo de contacto en caso de cualquier consulta. No está bien más decir que te suscribas, te des like, actives la campanita y no está bien más decir que puedes dejar un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.